Ok mis amigos, vamos a ir por ahí, Rosas Blancas, algo por ahí que traemos, algo de nuestros compañeros, los Yonix, vamos a verlo con mucho gusto, DJ Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas, abrí la puerta y te encontré, con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché, dijiste que te marchabas, que ya tu amor no existe en mí, que te perdone, que es mejor a ti Continuar en tu morada, esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas, me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida en cuerpo y alma Y pensar que te quise y como a nadie, a mí en la vida Puse luto en mi cama y en mi memoria en Rosas Blancas Sin preguntarte te escuché, dijiste que te marchabas, que ya tu amor no existe en mí, que ya tu amor no existe en mí Que te perdone, que es mejor a ti Que te perdone, que mejor así Y continuar en tu morada Y esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida en cuerpo y alma Pensar que te quise y como amé Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria rosas blancas